Vamos a hablar con ella, ella es conferencista internacional, una mujer empoderada. De mujer a mujer es el tema, así que vamos a estar ya con ella, ahora mismo, Leticia Centurión. El sábado empieza tu programa, Leticia. Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar estoy muy contenta de este espacio para invitar a todas las mujeres del país a acompañarme los días sábados a partir de las 13 horas hasta las 14 por América TV para hablar de nosotras y para, como decís vos, empoderar a las mujeres y generar espacios de visibilidad. ¿Cuál es la temática del programa? ¿Va a haber invitados? ¿De qué va a tratar exactamente? ¿Las personas que quieren venir, que quieren aprender, pueden estar y comunicarse contigo? Bueno, la temática del programa realmente es poder hablar de diversos temas actuales y dónde hay protagonismo de mujeres. Realmente esto nace con la idea de poder generar un espacio para visibilizar a la mujer en los diferentes puntos donde generamos protagonismo. Hoy día en la política, en el mundo empresarial, en el mundo laboral, en la parte social. ¿Qué hacemos? ¿Dónde están esas mujeres? Líderes que a veces no tienen la oportunidad o no se conocen. Y cuando vos das ese espacio y podés hablar de cómo se está logrando el avance de la mujer en la política, bueno, de alguna manera también estás motivando a otras mujeres a decir, mira, ella está teniendo los mismos problemas que yo, ella está teniendo las mismas dificultades, sin embargo pudo. Entonces quiere decir que yo también puedo tener esa oportunidad. Lo mismo en el área empresarial, hablar de las mujeres emprendedoras, cómo han logrado, que se cayeron, que volvieron a levantarse y van para adelante. Entonces dar esos espacios para primero visibilizar, generar un valor a su marca personal y aparte de eso también motivar a otras mujeres a que también tomen esas decisiones y de que a pesar de los miedos y de que estamos todavía en una sociedad bastante machista, porque hay un grupo todavía en la sociedad de machistas que todavía buscan menoscabar a la mujer, todavía van un poco de manera violenta o poniendo ciertos obstáculos para el avance. Entonces realmente que estas mujeres demuestren que a pesar de todo eso, ellas van para adelante. Aquí me dieron un ejemplo, Leticia, y me acordé tanto de vos. Me dijeron, cuando una mujer sabe lo que quiere y es firme, dice, ay no, esto no es así, pero me gustaría que sea, ay, qué argel, qué histérica, qué tóxica. Pero si un hombre dice exactamente lo mismo, esto no es así, me gustaría que sea, ay, qué líder, qué bueno, qué inteligente, qué bien. ¿Por qué lo que hace un hombre siempre está bien y lo que hace una mujer está mal? Bueno, lo que pasa es que hay una creencia, entre comillas, de que las mujeres somos problemáticas. Eso es lo que dicen de nosotras, pero lo que no se dan cuenta es que las mujeres somos detallistas y que en ese detalle buscamos de alguna manera la calidad de lo que hacemos, ¿verdad? Queremos algo bueno, algo, y cuando la mujer toca algo y le da su punto y se aprecia ese detalle, realmente le da un valor diferente a lo que toca. Por eso dicen que nosotras, acá falta la mano femenina, suelen decir, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de creencias que tendríamos que cambiar. Lo que pasa es que el hombre tiene una voz bastante imperativa, esto quiero, esto no me gusta, y nosotras damos más detalles, hablamos más, fundamentamos más y eso a veces a la gente no le gusta. Entonces dicen, ay, se toma como un plague o como una molestia y no ven el fin real de lo que buscamos. Otra virtud también es que somos bastante empáticas. Es más fácil a nosotras ponernos en el lugar de otra persona, sin embargo al hombre le cuesta un poco más. Claro, eso es porque nosotras tenemos esa capacidad innata, que siempre hablamos de las neuronas espejo, de un cerebro emocional más amplio, que nos permiten conectar de cerebro a cerebro con otras mujeres y poder entender emocionalmente a las personas. Los caballeros entienden más conductualmente que emocionalmente, son diferencias. Y por eso es que es interesante cuando hablamos de que una mujer puede empoderar a otra mujer, es primero buscar esos espacios para generar una visibilización y sobre todo evitar esa creencia de que nosotras tenemos que competir. No, yo quiero... Eso viene del lado machista ya, que por ejemplo, te engaña a tu marido, a quien vos le conoces, a tu marido, y te agarras con la chica. ¡Vos, el bandido! Y es tu marido el que está contigo, el que vos le conoces es tu marido, el que te falló es él, él ya no tenía nada que ver contigo. Y todo forma parte de esas creencias, ¿sí? De esa creencia cultural, educativa, de que nosotras tenemos que competir entre nosotras, que al competir necesitamos ser mejor que la otra y obviamente si nos roba el marido decimos que nos robó el marido porque ella es mejor que yo, entonces es lo que molesta, ¿verdad? Siempre apunta al tema de la autoestima. Y es por eso que cuando buscamos a generar este tipo de espacios, lo que buscamos en el objetivo final es dar esa posibilidad de que una mujer abra espacios a otra mujer. Tenemos que cambiar la visión. Si yo veo que una mujer surge, yo tengo que aplaudir porque ella está abriendo un camino para otras mujeres. Así mismo, Leti. Y sin embargo, y si yo recibo una crítica constructiva de una mujer o un apoyo a una mujer, tengo que valorar porque significa que esa mujer me está levantando, puede ser mi mentor, puede ayudarme, puede inspirarme. No mirar con un ojo de competidora y de que ella sí es mejor que yo o peor que yo, yo me voy a sentir mejor o peor, sino apuntar siempre a eso, a crecer. Leticia Centurión, para ir cerrando esto, por favor, una vez más invita al público que así como te están siguiendo hace tiempo ya aquí en Buenos Días América, vas a tener tu propio programa desde este sábado ya. Sí, este sábado dijimos que salíamos en octubre. Entonces, bueno, gracias a la producción vamos a salir el día sábado y ya con invitadas de lujo vamos a hablar un poco de la mujer en la política, a la mujer en el mundo empresarial, vamos a tener invitadas que van a poder ejemplificar ese espacio que tenemos las mujeres y cómo vamos abriendo caminos a otras. Son líderes femeninas, así que préndanse a partir del sábado. Ahí mientras estás en la peluquería o estás compartiendo con tu familia, ahí va a ser nuestro espacio para compartir. Éxitos, Leticia Centurión, y que sigan los éxitos. Vamos a estar prendidos, por supuesto, este sábado al estreno. Pero ahora, muchas gracias Leti.